¡Suscríbete al canal! 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 Mal puesto, porque te digo yo que la señal se corta ahí. ¿Puedes activar, por favor? Yo te lo activo tantas veces como quieras. No, pero déjalo activo. Quédate ahí. ¡Joder! ¿Qué? ¿Tengo razón o no? Venga, di que sí. Di que tengo razón. No. A ver, ¿dónde falla la señal? No, ya no falla. ¿Ya no falla? O sea, que te da razón, hijo puta. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo que he hecho! ¡Mira que ñapas! ¡Eres un puto ñapas, tío! ¡Vaya ñapa que acaba de currarse aquí el colega! ¡Hola! Soy Toracho y soy un ñapas. Oye, que para eso sí es el dios de la presto. Oye, ¿el ñapasón no es eso que se usa para afinar las guitarras? Sí, tío, el ñapasón. ¡Ay, tira, Joke! ¿Y a quitar por qué eres, tonto, Nacho? ¡Hice un Ramón! ¿Dónde? A ver, por favor, ¿puedes pasar por favor por el... ¡Puf! Pues acaba de llegar la señal ahora mismo, ¿sabes? Pues justo, justo. No, pero esta la he quitado yo a propósito. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Voy! ¡Voy va! ¡Dale al botón! ¡Momento! ¿Qué pasa otro lo he hecho? A ver. ¡Hijo puta! ¡Lánzate! ¡Lánzate! ¡Joder! ¡Es que mola! Porque suena... Suena a rodillitas rotas. A ver, vamos a... Vamos a quitarle... Vamos a quitarle... Vamos a quitarle... ¿Cómo se llamen? No, hay que quitarle tics a esto. Ya, ya, le he quitado, le he quitado. Le he quitado tics. Venga, tira. Le he quitado un segundo. Yo creo que ha sido justo... Ok. A ver. Venga. ¡Probados! ¡Ay, cómo mola, tío! Estoy súper emocionado. Y... Está allá de quitarle un par de tics más. ¿Ves? Este es el problema. Este es el problema. Porque llega un momento... Y ya no se le pueden quitar más tics. ¿Sabes, chincheto? Tengo que quitar esa altura. Voy para arriba, ¿eh? ¡Me lanzo! ¡Lánzate! Estamos jodidos, ¿verdad? Ha rompido más. Pues sí, porque... Pues sí. Estamos a lo jodidos. Bueno, no. Podemos quitarle algo de altura. A ver, lo que puedes quitar son estos dos putos repeaters. Sí, esos dos los puedo quitar. Y este también. Pero eso tampoco nos quita... No, este no. Bueno, sí. Este sí. Espérate. A ver, dejamos. Lo puedo quitar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, once. No, este hay que dejarlo. Pero sí. Como mínimo tiene que haber que estar este. Escucha, lo que hacemos es quitarle... Vale, ¿y si paso por algo que me ralentice un poquito? ¿Una tela de araña, por ejemplo? No, eso te ralentiza demasiado. No, pero coño, le metemos repeaters hasta que lo coja. Guardé, espérate. Es que no, es que claro. Es que lo que hace es ralentizarte. Bueno, venga, sí. Ponte una tela de araña arriba del todo. Madre mía, tío. Donacho, ¿te das cuenta, colega? Que no tiene ni puta idea de resto, un truco. Arriba del todo. Pero es que una tela de araña... Casi 20 segundos, ¿eh? Tomas emoción. ¿Dónde está? 20 segundos es una pasada, ¿eh? Ahí está. Pero un pasote, ¿eh? De hecho, le voy a volver a poner todos los repeaters que tenía. Sí, por Dios. ¡Uh! ¿Dónde vas, Enderman? Te bloques, ¿eh? Más alguno extra hay que poner, seguramente. Si no... O sea, a esto... Voy a hacer una cosa. Voy a poner a cuatro ticks. Cuatro, por ejemplo. ¡Que no, que no, que no! ¡No, no, 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 no! De arriba abajo no, de abajo arriba. Que si no me hago un lío. Venga. Ok. Te estoy viendo, te estoy viendo todo el día. Eh, eh, no, 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 no. Joder, chaval. Pero si no, es que si no es difícil calcular, macho. No puedes empezar de arriba abajo, arriba abajo, arriba, todo así. Calla ya, que voy. Puta idea. Bueno. ¿Ves? Me da tiempo a poner otra vez TNT y aún no has caído. Son 20 segundos, tío. Es mucho. ¡Mmm! Ahora caigo. Y ahora, jodo, pues fíjate. ¡Hola! Hay que poner repites. Que no, chincheta, que no. ¿Y con agua? Le puedo poner más repites a esto, eh, de todas maneras. Pero ponle mil repites. Quita, quita, no, no, quítale, quita, quita la mierda esa del... Quítala aquello. Quítala esa, joder. La, ¿cómo se llama? La tela de araña, joder, que la quites. Fuera. ¿Y por qué quieres que la quite? Quítala. Porque tardas un montonazo en caer. Tú quítala. Si hay caso. Vale, quitada. Quítala. Y los repites que habías puesto cuatro tics arriba, quítalos también, porfa. ¿Que los quite o que les ponga un tic? No, que los quite no, que los ponga un tic. Tío, hacemos cosas de Preston súper épicas, ¿te das cuenta? Sí. Voy a hacer un canal de tutoriales de Preston. Se queda callado el hijoputa. Como una maricona. No, no, escúchame, que es que te digo... No, ¿te has tirado? No, no. No, pero he pasado por ahí. Pues no pases, porque estoy poniendo TNT ya. Vale, un momento, ya sé cómo lo vamos a hacer todo el chino. Mira. ¿Cómo? Con agua y carteles. No, 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 no. Que sí. Que ralentizan, que no. Que ralentizan demasiado tu caída. Escúchame, tírate. ¿Están todos ahí arriba a un tic? Sí, 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 sí. Vale, pues entonces espérate un momento. Aguanta, ¿eh? Tírate. ¿Ves? Ahora le he puesto demasiado retardo. Mola, ¿ves? Ahora es cuando puedo empezar a quitar. Ah, esto, solucionado. ¿Quieres soluciones? Yo te las doy. Yo te doy todas las soluciones. Uno menos. Y otro menos. Un segundo menos. Venga, yo creo que sí apetecan. Me tiro. Espérate un momento, espérate, espérate, espérate. Que esté estirando a la TNT. Ahora. ¡Ay, mierda! He tirado un ojo y luego me he tirado yo. Igual, hasta luego, ojo. ¡No, ha tirado! ¡Que lo he cogido en el camino! ¡Dos! ¡Hala! Este no vale. ¡Joder, chincheto, tío! Escucha, este ojo queda súper lento, tío. Claro, la ley de la Gravidación Universal haciendo de las suyas. ¿Tú sabes, Tonachín, que si... ¡Lánzate, lánzate! Yo te dije, lánzate. Tonachín, Tonachín, ¿sabes que si estás en la luna y lanzas una pluma y un martillo al mismo tiempo caen exactamente a la misma velocidad? Muy interesante. ¿Sucede? Sucede en la luna. ¡Me he tirado! Me va a matar. ¡Ostras! Pues resulta que caes antes de que la TNT explote. Tengo que quitarle más tiempo para que tarde menos, ¿no? Pero, Nacho, que tienes que quitar todos los repeaters y aún así no vale. Por eso hemos puesto repeaters. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Pero, tío... No, madre que te parió. A ver... O sea, ¿tengo que ponerle más repeaters o quitarle repeaters? No, tienes que quitar repeaters. Es un poco... Espera, me tiro, ¿vale? Venga, tres... No, así no, así no... No, no, espera, espera, espera. No he puesto TNT. Así no vale, ¿eh? O sea, no vas a caer ni de coña. Tres... Dos... Uno... ¡Ignición! Hay que quitar el ser talo de un segundo, Tonachín. Y lo voy a hacer arriba con barcas y con agua. ¿Barcas? O sea, perdón. No, con barcas, no. Joder, con... Uf. El puñetero pájaro carpintero me tiene hasta el nabo. ¿Qué barcas dices, tío? ¿Qué, tío? Tonachos, no distraigas. A ver. Voy a hacerlo. Voy a caer con estilo. Dame un segundo. Voy a hacerlo con barcas y con barcos y... ¿Qué barcas? Barcos y... Barcos y trufas. Voy a poner aquí uno. Voy a poner aquí another one. Here. Some water. Please. Thank you. Bye-bye. Hey, how are you, guy? ¿Cómo? ¿Cómo? Come on. Let's do it. ¿Cómo? Déjame que me tire. Ponlo al máximo... O sea, lo más rápido posible. ¿Está? ¿Cómo? ¿Está o no? ¿Eh? ¿Qué sí está? Sí, está. Vale. Voy. Voy. Tengo que comer más agua, tío. Me ha garantizado poquísimo. Uh, pero casi, ¿eh? Voy a poner más agua. Un momento. Esto me ha sido segundo y tres cuartos. No, 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 no. Hombre, que no. El esticlo me voy a triferando yo. ¡Chincheto no sabe! ¡Chincheto no sabe! ¡Chincheto! Dime, tronacho. ¿Cómo sabes? Lo que voy a hacer es provocar aquí una pequeña corriente. ¡Joder, qué hambre tengo, tío! Joder, ¿y yo? A ver. Quito esto. Un momento. Un momento. A lo mejor estoy tres segundos ausente. Porque voy a poner a renderizar el capítulo de ayer. ¡Ostras, que saltas! Vale, vale, vale. Esto es otra cosa. ¿Te ha lanzado? Sí. No, no te ha lanzado. No, no me ha lanzado a ningún lado porque no hay TNT. ¡Mongolo! Me ha puesto TNT, joder. Y ha explotado. Ha pegado un explotido antes de llegar. Ya, pero porque he subido y he bajado tres veces. Vale. Me tiro, ¿vale? Espera, 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 espera. Espera, espera. Estoy cargando esto. Venga. Tres. Tírate. Dos. Uno. Tengo que ralentizarme un poquito más. Casi, casi, ¿eh? Un poquitín más, chincheto. Un poquitín más y lo tienes hecho. Eso dijo ella. Madre del amor hermoso. ¿Se me oye lejos? No, no. Se te oye. La verdad es que estoy aquí cerca. Pues estoy a 300 kilómetros de ti. Mierda. No me lo has puesto TNT, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Puedes poner otra? Claro. Es que he subido por donde no era, güey. ¡Ah! Te equivocaste al subir, güey. ¡Eh, trachín! ¿Eh? Son las... Dale. Trece. Treinta minutos. Voy. Tres, dos, uno. Vale. Metí un par de estos más. ¡Sí! Tía, pues no te ha lanzado chincheto por... ¿Sabes? Voy a meter uno más. Ah, si quieres ajustamos ya con repetidores. Ah, no, que no. Ya está por estar TNT, ¿eh? Vale. Me tiro, ¿eh? Tírate, tírate. Tres, dos, uno. No, tienes que caer antes. ¿Por qué no me ha lanzado? Tienes que caer un poquito antes. Porque ha explotado antes de que tú cayeras. Pues entonces vamos a meter un par de tics a este repeater. No, me meto un tic a este, ¿vale? Al de abajo. ¿Un tic o dos? Eh... Le pueden meter cuatro, que es menos de medio segundo. Venga, voy. ¿Estamos? Un tic este lo coma un segundo. Voy. Mírale. ¡Ah! ¡Órale! Me voy a meter otro. A ver si es demasiado esto. Espérate. No, no, no. ¿Cómo que meter otro? ¿Tienes que quitar tics? He caído y ha explotado. No, se explota. No. He caído y ha explotado, sí. ¿Ah, sué? Ponle dos tics a ese repeater de abajo. Ponle dos. Ponemos aquí. Espérate un momento. No te tires todavía. No te tires, por favor. No te tires todavía. Ya está la guitarra mía. Tira el matillas mío. Tírate, 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 tírate. Sí, sí. ¿Por qué? Hay que meterle, hay que meterle. Hay que meterle. ¿Por qué no me lanza? Tónacho, espérate un momento, tío. No, ¿por qué no? Porque explota. Tírate. Porque estás lleno de agua, colega. Para que no te mates. Estoy saltando en creativo, tío. Venga, tírale. Ah, no mames. ¿Cuánta mierda de agua has puesto? Toda. Este, este no. Este bloque de agua, déjatelo a ti. ¿Para qué? Que no te mates. Venga, sube. Sube. Vea, vea botón, vea botón. Tío, llevamos 20 minutos, 20 minutos con esta mierda. Y no somos capaces de hacerlo. Cuando funcione va a ser tan épico, chincheto, que no te lo vas ni a creer. A ver. Que bonito, Nachín. ¡Y! Tío de noche. Veo la luna. Donacho y las estrellas. ¡Wuahe! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Funciona! Con tres tics, con tres tics, pero... Me termina de convencer. A ver, me voy a lanzar yo. ¡Ok! O sea, que pongo la TNT. Oye, pero... Espera un momento, habrá que poner Preston hasta delante, ¿no? ¿Qué te voy a decir? ¡Me lanzo! ¡Hall! ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde es? ¡Ah, por el centro! ¡Cabos! ¡Madre mía, tío! Como si no me iba, pues... ¡Vamos! ¡Wuola! Vale, te lanza... Yo creo que podemos... Creo que lo podemos ajustar un poquitín más, chincheto. ¿Para que lance más alto? No, para que lance más lejos. Lo que quiero es que lance lejos, no alto. Pues ya ajustamos con repeaters. Hay que ajustar aquí, yo creo que... Me tienen un tick más. Yo creo que esto tira, ¿sabes? No, para cuánto tiro no he dado bien. A ver, espérate. Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. Pues yo. Me lanzo. ¡Tírate, tírate! ¡Bua! ¡No! ¡Coño! Te lo he dicho, te lo he dicho. Ponle a dos ticks. No, a tres. Ahí. ¡Para TNT! Me tiro, ¿eh? ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Coño, espera! Estoy muy loco, ¿eh? ¡Círate! Mira, tona chinte. ¿Pues crees que estamos clorotriferados con la tontería? Sí, pero ya hemos pillado el punto. Sí, eso sí. ¡Cojones! Explota antes de que caigas, tío. No, son tres ticks. Tiene que ser tres ticks. Pero es que no me valen a mí estos tres ticks. Sí, pero es que es más ajustado, tío. Bueno, podemos poner uno aquí. Y uno ahí. Dos aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Perfecto. ¿No es lo mismo dos ticks de un repeater que dos repeater a un tick? Debería ser lo mismo, pero depende de cómo se ponga. Tira. Se ponga como se ponga. ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Punto creme! ¡Funcionará! ¡Woohoo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Diós! ¡Ese ha molado más, eh! ¡Sí! Venga, que me tiro. Esta vez es la buena. Sí, creativo. Estoy dispuesto a morir, don Nacho, por la causa. Me acabo de hacer daño en el brazo, ¿sabes? Espera, a ver si puedo comer algo. Te vamos a poner este, los ticks. Venga. ¡Tírate, tírate! Espera, que podría ponerme creativo, pero ¿para qué? Si puedo poner una mesa de crafteo, no puedo poner una mesa de crafteo. Si la puedo poner aquí. Una mesa de crafteo. Hacemos unos panes y comérmelos. ¿Así soy yo? ¡Vamos, tírate con el coracho! ¡Muy hermoso, chincheto! ¡Bum! ¡Has explotado! ¡Tío! Claro, es que iba muy bajito de vida. Iba muy bajo de vida. Dios mío. Te meto, Nacho. Aquí está. ¡Hola! Voy a... Subo a tope de vida, ¿eh? Esta vez. ¡Venga, coño! ¡Venga, tío! ¡Ya voy, ya voy! ¡No es mentira, joder! ¡Venga, último intento! ¡Último intento! ¡Está la buena, está la buena, chicos! ¡Está la buena! ¡Venga, chico! ¡Me voy, tarachín! ¡Tres, dos, uno! ¡Me he tirado! ¡Quieto, Dios! No, escucha. Me mata la caída, ¿eh? Vale, vale. Esperadme. ¿Qué has hecho, cabrón? ¡Ya está, ya está! ¡Qué hijo! ¡No, que he cambiado sin querer los repetidores! ¡Venga! ¡Mamonazo! ¡Me voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Y...! ¡Eh! Vale, amigos, amiguitos, ¿qué tal? ¿Estáis aquí? ¡Estamos cayendo malvacillos para explotar y subir! ¡Mierda! ¿Qué has hecho? Pues nada, se lo he dejado como antes. ¿Por qué falla? A lo mejor porque cuando estaba en creativo me daba la hostia. No, pero si es que te caes abajo. No, pero si es que te caes abajo. Eh, tonachín. ¿Eh? ¿Si tienes que caer aquí? Sí, pero es que me caigo allí abajo. Ah, porque no había nada aquí puesto, claro. Pero, tío. Venga, tírate. Me cago en todo el FNNA. Ay, Dios mío. Toda la chota. Una última vez. Una última vez. Una última vez. Y ya. ¡Que voy! Eh, estrellas. Dios. Vaya puto fail, chaval. ¿Qué ha pasado, trachín? No lo sé. No lo sé porque está igual. Tío, está igual. Quita este repeater. Y pon TNT. ¿Por qué? O sea, y pon... Preston. Venga, dale caña. Último intento. Espera un momento, eh. Zombie, por favor. Estamos haciendo cosas importantes. Espérate, que se está yendo la olla, tú. ¡Thor, quietor, quietor! Venga, tonachín. Último intento. Vamos, tonachín. Vamos, tonachín. Dámelo, por favor, amigo mío. ¿Estamos? ¡Lánzate! ¡Qué tempor culo, tío! Esto no va a funcionar jamás. Las pelotas de que esto se vuele. Tío, tonachín. ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Va a poner solo un repetidor a tres tics? Que es como... Venga, venga. No entiendo. Es que en creativo caeré de manera distinta. ¿O cómo va eso? No sé, tío. A lo mejor caes, yo que sé, más lento. Más estilo. ¡Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Cago en la leche! Me rindo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo, chincheto. No lo entiendo. Pues ya me jode. No, no. Se ha jodido todo. No sé por qué pasa eso. A lo mejor atraveso el agua en creativo distinto que cuando no estoy creativo. No lo sé. Puede ser. Que no debería. Es que no, porque no. Bueno, lo averiguaremos. Lo averiguaremos. Es que es verdad. Tres capítulos para esto que dos. Sí, total. Tonacho. Tenemos que llegar a hacer. Y hay que meter muchos de relleno. ¿Rachín? Sí, sí. Tira, tira. Que... Mañana se acaba el año, tío. Algo especial veremos. No lo sé. Bueno, algo haremos, algo haremos. Ya algo se nos ocurrirá. Bueno, un saludete, chicos. Les he olvidado los comentarios. Perdonad que no haya funcionado, pero... No te podemos hacer lo perfecto siempre a la primera. Es feil, tío. Ya, joder. Qué putada. Bueno, pues eso. Eh, mañana... No hace mucha ilusión. Mañana nos vemos. Ale, un saludete. Hasta luego. Hasta luego. No voy para arriba, tío. Esto está de unos zombies. Eh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Sin cierto! ¡Suscríbete! ¡Don Nacho! ¡Suscríbete! ¡Yeeh! ¡Ja!